muy muy buenas amigos bueno pues hace tiempo que llevo buscando información quería bueno puedes encontrar cosas que de verdad funcionasen probarlas aunque no lo probó mucho pero quiero repasar todo esto con vosotros en el canal triunfaron dos vídeos bastante de acuerdo con el tema de los contratos scam y cómo proteger metamask y demás entonces voy a intentar hacer un buen repaso de las herramientas que tenemos ahora por lo menos las que yo he descubierto y por otro lado bueno también recursos que incluso metamask tiene y que podemos utilizar vale bueno pues empezamos hay una herramienta que se llama un recto de acuerdo tenéis que tener cuidado porque si estáis en la versión antigua que sería ésta vale sólo os permite conectar binance wallet entonces no os permite conectar vuestra wallet por ejemplo de metamask sólo funciona con binance wallet he tratado un poco en darme cuenta entonces me he venido a la versión 2 y aquí cuando le damos a conectar sí que ya nos permite conectar tanto metamask como por ejemplo cualquier aplicación cualquier wallet que funcione con wallet core por ejemplo truce wallet de acuerdo podríais utilizarla también aquí entonces lo primero sería conectar metamask vale y una cosa que he descubierto en metamask y que deberíamos utilizar todos es bloquearla cada cierto tiempo es decir si vamos a hacer una operación vamos a vender un toque o lo que sea entramos lo vendemos y podemos lo suyo sería bloquearla directamente y cerrar cerrar sesión pero si no vale pues ponemos podemos poner con una herramienta que tiene incluida metamask podemos poner que cada 15 minutos se cierre si no estamos utilizando la se cierre que evitamos con esto vale pues que si estamos navegando por otras páginas web por otros sitios no tengan acceso a nuestra wallet porque si nos hemos conectado antes o lo que sea pueden conocer nuestra wallet pueden conocer a través de nuestra wallet todos los tokens pueden ver todo el capital que tenemos eso ya sabéis que está todo libre en la blockchain entonces por eso algunos pues nos masacran a tokens y a mensajes y nos intentan colar que ya os hablaré en otro vídeo de eso pues información o nos intentan colar un archivo para que bueno para para hackear los directamente entonces lo primero vamos a conectarnos que me desvío bueno y ya estamos aquí y voy a conectarme igual en la que me interesa ahora mismo revisar de acuerdo vamos a dar a la siguiente y conectar vale ya tenemos aquí la wallet conectada y me detecta todos estos pemon, gom, banana, weapon, orox este lo quiero revocar por ejemplo este es un token que se creó en mint a través de mi enlace de afiliado lo han abandonado han de hecho han vendido todos los los toquen entonces no me interesa tenerlo para nada aquí vamos a revocar eso sí tenemos que pagar vale eso que no se os olvide vamos a confirmar vale y mientras vamos a vamos a ver si desaparece aquí bueno aquí pone el revocado en el bloque tal muy bien bueno pues ahí tenemos uno pera vale aquí tenemos los tokens que yo he ido comprando y demás ahí tenemos tokens tenemos el ifi y tenemos ifi este no sé si es muy muy bueno bueno perdón este creo que pero vamos lo tengo por ahí que es de otro proyecto jana lo conozco mdp mdp este no me suena ahora mismo pero bueno lo dejamos ahí por ahora los demás si me suenan este tampoco me suena mucho a ver si es que fijaos vale este por ejemplo lo quiero revocar este no me interesa para nada vale ahí tenemos pero otra vez bueno pues veis todo lo que podemos encontrar por aquí no me están apareciendo los chungos de verdad no sé si eso es bueno o es malo que nos detecte o pero vamos a seguir perdona pero es que tengo muchos toquen aquí demasiado vale vale nada no aparece por aquí ninguno de esos raros solo estaba ese que ese sí me asustaba el de anónimos que al principio parecía legal pero bueno se descubrió el scan y empezaron a mandar tokens yo creo que puedo tener cinco o seis tokens diferentes de del mismo vale pues pues nada aquí en principio no me aparecen los chungos del todo entonces eso quiere decir que no es bueno pues no he conectado con ellos no he intentado comprarlo no he intentado venderlos por lo que no tengo nada ninguna relación así que bueno pues permanecerán ahí en mi wallet pero no tiene nada que ver con mi iguales según esta página que no sé si puede detectar los todos vamos a la segunda herramienta esta la he descubierto hace un momentito y ya ha sido la que he dicho bueno pues yo creo que ya tenemos suficiente para empezar a informar vale e intentar proteger mucho mejor nuestras cuales bueno vámonos a bifi finance de acuerdo lo primero me asustó un poco porque digo a ver si no tiene nada que ver con bifi yo en bifi tengo aquí una pequeña operación aquí vale estoy farmeando un poco de auto que me quedaba por ahí y monté ese lp como veis es muy poquito son 11 dólares tenía un poco más pero ya lo he sacado va bastante bien la verdad esta plataforma va muy bien y he descubierto que tenían una herramienta veis aquí al once checker y según ellos es muy similar a un rec que es la que hemos utilizado ahora mismo y a bscsc can token aprobar checker que es la que teníamos en vez es bsc scan pero que ha desaparecido vale porque estaba en versión beta entonces como ya no está bueno pues parece ser que ellos han aprovechado y han lanzado esa esa herramienta ya os digo bifi en principio es de total confianza así que no creo que se la jueguen con todo el dinero y el capital que tienen dentro vamos a irnos aquí esta no la he probado sinceramente vamos a ver revoc 10 revoc al mira aquí tenéis los contratos toquen autorización esto de un limit y un limit es que pueden vender todos es decir yo podría decirle a algunos token que sólo pueda vender 10 o 5 o sabe y eso también nos ayudaría a que no sé se puedan bueno pues no puedan sacar todos los toques podríamos detectar a tiempo que están intentando robarnos y no podrían robarnos todo que para que veo aquí por ejemplo veis este está limitado estos están ilimitados tendríamos que ir toquen por toquen que es lo que estoy viendo aquí para revocar los qué pasa aquí que hay muchísimos también entonces tendría que mirar uno por uno o buscar el toquen en la bsc que lo vamos a ver aquí por ejemplo este toque es el bakery vale yo con este no tengo problemas de acuerdo entonces lo dejamos tendría que revisar esos toquen y ver si alguno pues puede ser ese es bakery también aquí tenemos otro que es bakery lp que pueden ser toques también con los que hemos interactuado y que ya no estamos utilizando porque en principio yo de estos toques no tengo nada de acuerdo yo me iguale ahora mismo no tengo nada de estos toques vale vamos a bajar un poco vamos a probar otro mira este es por ejemplo sirup de que es un token de pancake vale veis hay un poco pero también se puede investigar vamos a irnos más para abajo vamos a ir chequeando alguno de estos mira aquí tengo el binance bus de vale este no me interesa revocarlo así que podría buscar la forma de eso de limitarlo eso sí es interesante y quizás mira aquí tenéis por ejemplo el de skill de crypto blade entonces aquí tenéis también todos si es cierto que no tiene no sé ahora mismo la veo un poco no sé no muy fácil porque tengo que ir entrando uno a uno para poder ver que toquen es vale pero aquí podríamos revocarlo también si si nos interesase podríamos revocar lo vamos a ver este último por ejemplo por camón de acuerdo fijaos ese por ejemplo pues lo tengo limitado entonces esos son los derechos digamos que le damos a los toques cuando los aceptamos en en meta más entonces esa por ahí luego tendríamos que cambiar y también por eso he tardado un poco más porque sólo encontrado herramientas para terío entonces si vuestro caso os han enviado tokens de la red de terío tenéis revoke de acuerdo revoke cash que funciona muy similar a rec es muy muy similar y también tenéis de tac o tac de acuerdo stack de dap estar este también podéis chequear vuestra red de acuerdo en busca bueno perdón vuestra wallet en busca de tokens bueno pues que sean scan y demás o en busca de tokens a los que le habéis dado privilegios y ya se los queréis quitar de acuerdo y por último bueno por último y hablaremos un poquito más de meta más por último estaría conectar una ley hernano de acuerdo porque porque si alguien intenta retirar de vuestra wallet y vuestra cual está asociada a una ley hernano tiene que ser físicamente en la ley hernano cuando aprobéis esa operación entonces si alguien intenta robaros los fondos y no tiene la ley hernano no van a poder hacer nada entonces es muy muy interesante si empezáis a tener bastante capital bueno pues apostar por una ley hernano que cuesta 60 dólares y que os puede librar de muchos sustos de acuerdo más que nada ya os digo hay una ahora mismo una auténtica avalancha de scammers intentando robar y están chequeando a todas las wallets están chequeando a todos los youtubers están chequeando todo lo que se mueve por internet y si tú por ejemplo mueves fondos de una wallet que ellos ya tienen en el radar lo van a detectar y al día siguiente vais a recibir tokens scan en esa wallet así que es muy difícil ahora mismo vale para eso habría que utilizar algún sistema de ocultación y ya sabéis cómo funciona la blockchain pero se podría como hacen con con bitcoin de acuerdo pero habría que buscar una forma de enviarlo desde un sistema de un sitio del que nos pudiesen seguir porque si no da igual las veces que lo mováis van a seguir enviando toque yo ahora mismo estoy recibiendo toque casi todos los días el mismo incluso vale están ahí machacando como oye que mírame mi toque mírame mi toque así que mucho cuidado con eso y ya por último lo que os quería comentar metamask tiene algunas herramientas muy interesantes aquí en configuración de acuerdo en seguridad por ejemplo creo que la seguridad no perdón vamos a ver redes acerca a donde a ver general es que como lo he cambiado varias veces ahora no me acuerdo dónde está bueno a ver aquí avanzado creo que aquí mira aquí tenemos un temporizador de acuerdo entonces yo le puedo decir a metamask que pasado 15 minutos desde tiempo de inactividad es decir desde que yo haya hecho la última operación y no haya vuelto a interactuar con la wallet que cierre de acuerdo entonces así yo le he puesto 15 minutos y cada 15 minutos se desconecta otro consejo vale y que yo no sigo y que me resulta difícil porque estoy metido siempre en todo esto y tengo break para casi todo un consejo sería para protegerlos también utilizar otro navegador para navegar por internet imaginaos si estáis buscando información sobre algún token sobre alguna plataforma sobre criptomonedas hay webs que ya son de por sí y os pueden salir mensajes similares a los de acepta esa transacción o firma esa transacción que realmente son falsos pero como vosotros ya estáis familiarizados con eso os pueden engañar por ahí entonces tener mucho cuidado porque os podrían salir mensajes en webs que no tienen nada que ver que si pincháis también os pueden robar si por ejemplo tenemos desconectado metamask os vais a dar cuenta de que bueno si yo no estaba ahí haciendo ninguna operación porque me sale este mensaje entonces lo evitaría y si encima está en otro navegador que no utilizas o no tienes metamask de acuerdo imagínate que usa chrome para navegar y break para hacer tus tareas con cripto y demás entonces si tú estás navegando por chrome te sale un mensaje de ese tipo pero tú ahí no tienes instalado la extensión de metamask dice ahí sí que saltan todas las alarmas de acuerdo y de hecho así puedes incluso detectar rápidamente que esa web es scam y lo que lo último que quiere es robarte lo primero que quiere es robarte entonces tienes que salir de ahí pitando bueno pues creo que esos son bastantes consejos bastantes herramientas yo creo que con esto podemos estar mucho mucho más protegido tener cuidado porque estoy viendo un montón de youtubers que están siendo hackeados están siendo robados ya os digo haré otro vídeo con el tema de los hackers bueno hackers para mí son scammers todo porque un hacker realmente para mí es alguien que juega limpio pero bueno siempre hay algún que va de hacker que son un scammer vale y lammers como lo llaman que les molesta más que intentan bueno utilizar algunas herramientas sin tener casi ni conocimientos de ella entonces mucho cuidado tener cuidado ahí porque mucha gente está intentando aprovecharse del trabajo de otros y por favor no caigáis así que nada muchas gracias por seguirme espero que os haya gustado el vídeo por favor manita arriba suscribiros para estar al tanto de todas las novedades hay un concurso por ahí de tokens cree que ya mismo ya mismo lo haremos estamos llegando a alguna a algunos ya de las cositas que había que conseguir así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao nos vemos en el próximo vídeo